Ecuaciones con denominadores. Vamos a empezar con una facilita. X menos 2 partido 3 menos X más 1 partido 2 igual a 1 partido 6. Lo primero que hay que hacer es el mínimo común múltiplo de los denominadores. Bien, el mínimo común múltiplo de 2, 3 y 6 es 6. Muy bien. Y ahora vamos a cambiar la manera en la que os he enseñado. Y vamos, en vez de dividir, lo que vamos a hacer es multiplicar cada uno de los sumandos por 6. Sumando. Esto suma con esto, con resta, es lo mismo. Esto es otro. Multiplico cada uno por 6. Es algo que puedo hacer porque estoy haciendo lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Multiplico los dos miembros por 6. 1. Calcular el mínimo común múltiplo. 2. Multiplicar. ¿Qué dices, Víctor? Ahora, divido los números. Me queda 6 entre 3, 2. 6 entre 2, 3. Y 6 entre 6, 1 por 1, 1. Y ya tengo lo que tenía antes. Una con paréntesis que ya sabéis resolver. ¿Qué hago? 2 por x, 2x. 2 por menos 2, menos 4. Ahora, ojo con el menos. Menos por más, menos. 3 por x, 3x. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. ¿Qué pasa? Ahora, en la izquierda dejo los monomios que tienen x y paso a la derecha, cambiando de signo. El menos 4, pasaría más 4 y el menos 3 que pasaría más 3. Sería lo mismo, pero así es más rápido, creo yo. 2x menos 3x, menos x. Y 1 más 4, 5 más 3, 8. ¿Cuánto vale x? ¿Por qué? Porque continuo y sino menos la x, algo en la positiva cambiará el resultado. Muy bien. Y 1 más, Santo Tomás. Y nos vamos. Te lo dije bien ayer y lo has sacado. La próxima vez no fallaré. Es un tagline de película. La próxima vez no fallaré. ¿Es o no? Una frase de esta. De película. Next time I won't fail. Otra. Sí. A la buena de Dios. Muy importante. Esto no es un 2. Esto es 2 partido 1. Ojo, cuidado. Ahora, el mínimo común múltiplo es 6. Entonces yo pongo lo mismo. Y multiplico por 6. 6 entre 1. 6. 6 entre 1. 6 entre 1. 6 entre 1. 6, por 2, 12, menos 6 entre 2, 3. ¡Hola, caracola! ¡Hola, caracola! Y ahora, sería 12, menos 3 por x, menos 3x, menos 3 por menos 3, más 9. Igual a 2 por 4, 8, menos 2x, más 3 por 1, 3, menos 3x. ¿Cómo habéis quedado? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora, menos 3x. Se queda, el menos 2x pasa como más 2x, el menos 3x pasa como más 3x. Y, el 8 y el 3 se quedan aquí, el 12 pasa como menos 12, y el 9 como menos 9. Menos 3 más 3 es 0, me queda 2x igual a 11, menos 10. No. ¿Cómo habéis dicho? Menos 5. Muy bien. Menos 5.